Y bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Warframe, ya desbloqueamos, creo que fue en esta semana, Odio Ardiente, el lunes, si mal no recuerdo, y es el mod de aumento nuevo que tenemos para la Hate, el cual está disponible dentro de las recompensas de esta temporada de Onda Nocturna. Este mod está muy similar a lo que trabaja o lo que hace el elementalista cuerpo a cuerpo, mod que también se introdujo hace como dos actualizaciones antes, y lo que hace este mod es que nos va a dar a ciertos daños de estado un más 120% de daño adicional a esos efectos de estado que digamos hayan afectado al enemigo. Y vamos a ver la comparativa como les decía, porque hay cierta digamos requerimiento previo para que este mod pueda activarse, lo que sucede es el daño infligido por efectos de estado cortante, calor, electricidad, toxina, explosión y gas van a tener ese más 120 de daño de estado adicional, siempre y cuando el enemigo haya sido afectado por un proc de calor antes de que entren esos estados. Si nosotros vemos el mod de elementalista cuerpo a cuerpo, este hace lo mismo pero ya es directo, me explico, tiene un más 90% de daño de estado para los estados que acabé de mencionar anteriormente, cortante, calor y demás, pero este si se activa de una, no tiene necesidad de que haya un proc previo de calor, el de Odio Ardiente le va a dar un total de 30% más de daño a esos efectos de estado, pero si o si debe estar, debe haber saltado el proc de calor. Ahora, ustedes dirán, bueno le meto estados con la epitaph y luego atacamos, si, si, siempre y cuando dentro de la epitaph o cualquier otra fuente externa haya una fuente de calor o haya un proc de calor. Los estados que el enemigo tenía antes de que entrara el proc de calor no se van a ver beneficiados por este mod, así que lo recomendable es que si o si tratemos de meterle el proc de calor lo más temprano posible. Bueno, hay que tener en cuenta que este mod de Odio Ardiente es, digamos, multiplicativo con Elementalista Galvanizado o Elementalista Cuerpo a Cuerpo, cualquiera de los dos ya saben que les va a venir bien. Yo la verdad no los estoy utilizando, dejé solamente Odio Ardiente, en este de pronto la probabilidad de estado por 20 que se acumule hasta 4 veces me interesaría un poco, pero en este punto lo que estoy haciendo es que busque más velocidad con respecto a la build. Nos llevamos Sobrecarga de Condición, Heridas Supurantes, Acometida de Sangre y Furia Berserker, los cuatro mods que sí o sí en las armas melee deben estar. Si usted no está equipando estos mods, definitivamente hágalo, por el amor de Dios. Odio Ardiente, ya saben lo que vamos a hacer. Y tenemos Destructor de Órganos para aumentar nuestro daño crítico, este multiplicador crítico hay que subirlo. Y aquí sí, bueno, dependiendo de cómo ustedes estén jugando, si quieren pueden añadir el del Gladiador que les va a dar más daño crítico. Tendríamos un 6,2 si metemos el del Gladiador, pero yo voy más a velocidad, por eso aumenta ese 30% en velocidad de ataque. Porque tengo el de Furia Berserker para velocidad, Vicio del Gladiador y aquí en el Ribbon que tengo equipado en este, tenemos más velocidad de ataque. Que sentía que me faltaba un poquito, al menos para el estilo de juego que llevamos. Así la estoy llevando la build en este momento. Y Exposición Cuerpo a Cuerpo, cuando lanzamos una habilidad hay un 50% de daño corrosivo en ataques cuerpo a cuerpo. Ahí estamos. Bueno, otra que podríamos hacer sería buscar la fuente de velocidad con el Warframe y el Arcano y luego colocar más daño crítico. También podría ser. Y bien, como les decía, así está trabajando, vámonos con Benahueca que, a ver, es un enemigo que está relativamente altico. La ventaja de la Hate es que cuando activamos su modo Incarnon comienzan a salir una especie como de, se pueden decir, guadañazos espectrales que van a hacer daño de calor. No lo está diciendo directamente el arma, ¿vale? Porque no te dice garantiza un proc de calor, no. Lo que nos dice la Hate justamente aquí es lo siguiente. Los combos delanteros y neutrales incorporan cuchillas explosivas. Eso es todo lo que dice. Pero noten que cuando ya tenemos el modo Incarnon activo, los enemigos comienzan a sufrir daño de calor. Y con esto, pues estaríamos beneficiándonos de ese mod del Odio Ardiente. No está mal, no está para nada, para nada mal. Ahora, si lo probamos con el rugido de Rhino, pues por obvias razones vamos a terminar haciendo muchísimo más daño. El mod me parece que está bueno. Bueno, la Hate en sí no está mala, la Hate pega. No estoy aprovechando al máximo los estados dejados por la Epitaph, pero noten que no hay necesidad. Estos enemigos tienen más de 2 millones de daño y los estamos barriendo relativamente fácil. Bueno, ¿relativamente fácil? No, los estamos barriendo fácil. Ahora, vámonos con Artillerito Pesado, como siempre. Artillerito Pesado Corrupto, nivel 220. Simulamos por aquí. Activamos esto, activamos rugido y vamos a ver qué tal. Igual, Críticos Rojos está bien. Vamos debilitando la armadura, el cortante va haciendo lo suyo. Estamos metiendo 3, 4 estados, contando el calor de la Hate. Y no está para nada mal. Me gustó cómo quedó. El mod está bastante bueno. Bueno, hay que ver más adelante, como les digo, cómo está si llevamos los dos. Pero, a ver, siento que si equipamos el mod de Elementalista, pues tendríamos que sacrificar algo acá. Sacrificar velocidad de ataque y no sé. A ver, llevémonos Elementalista galvanizado. Hagamos la prueba, pero como les digo, este 30% de velocidad de ataque, van a ver qué hace falta. Vamos a cargarnos por aquí, hagámoslo sin absolutamente nada, 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 nada del rugido. Noten el bajón de la velocidad, tan tremendo. No sé, sigue sin convencerme. Aparte de que hay un 10% de que la probabilidad crítica aumenta con el mod del gladiador. Ese 10% que aumenta la probabilidad crítica con contador de combo, se nota en la diferencia de los ataques o los críticos rojos. Así que, bueno, yo le recomendaría velocidad de ataque. Me encanta. Así que, gladiador, vicio del gladiador se va a quedar. De pronto el daño crítico aquí. Y si querés meterle fuerza del gladiador, perderíamos un 30%, porque ya no tendríamos más 90% de daño crítico, sino solamente un 30%, y subiríamos más la probabilidad crítica. Pero, para serles sinceros, yo prefiero mil veces mi daño crítico tenerlo ahí. Porque el Riven no lo tenemos con daño crítico, sí está con probabilidad crítica. Dado el caso que ese combo inicial lográramos, hay que rolearlo. El perfecto para este sería probabilidad crítica, daño crítico, alcance o velocidad de ataque. Aunque la velocidad de ataque, perdón, el alcance, nos vendría en... Yo creo que bien alcanzaríamos un poquito más de enemigos, aunque este ya tiene un alcance de casi 4 metros. Así que yo preferiría dejarlo ya con velocidad de ataque. Y bien, vamos a probar, vamos a probar como siempre. Nos vamos a una misión normal para ver cómo se comporta con los enemigos, que ya se estén moviendo, no vamos a estar en simulacro. Pero yo, como les digo, estoy bastante satisfecho con el mod y con la hate. En su momento le hicimos build a la hate cuando recién salió. Pero, pues, ahora que está este pequeño upgrade, pues, vale la pena revisarlo, ¿no? Camino de Acero, está pendiente la Raper. Un seguidor que está en el grupo del Discord me preguntó acerca de la build de la Raper, que si la teníamos. Si Dios lo permite, yo creo que de aquí al viernes, bueno, estamos a miércoles, de aquí al viernes, si Dios quiere. Pues, vamos a estar subiendo la build de la Raper. No está dentro del canal. No varía mucho en la que estamos llevando con respecto a la build de la hate que tenemos aquí. Así que no se preocupen, tampoco vamos a hacer cambios significativos. Es que legalmente las builds de Melee son casi todas lo mismo. Varía una que otra cosa, pero no más. Entonces, activamos modo Encarno. Noten que cuando metemos el del Gladiador, los críticos rojos saltan demasiado. Saltan muchísimo, diría yo. O sea, es que está muy bueno, parce. Está muy, muy bueno. Y mientras estamos atacando, pues, vamos yendo hacia adelante con los de calor. No hemos metido todavía rugido. Vamos a aprovechar y metemos rugido. Ni estamos metiendo los estados con la Epitaph. Y así metemos los estados con la Epitaph. Terminamos haciendo 200, 300 mil de daño. O sea, demasiado. También lo particular, me parece que está bueno. Hagan sus pruebas, muchachos. Déjenme en la caja de los comentarios qué les parece. Me cuentan si hacen algún tipo de cambio. Lo evaluamos. Ahí en la build que subimos hace poquito, recibí un consejo. A modo de consejo de que lo probara con Lavos, su aumento y demás. Con Lavos Prisma. Vamos a checarlo más adelante. Vemos qué tal está. Pero la hate está, no está para nada mal. Es que esta arma con su versión Incarnum, cuando la probé en su momento, me parece que quedó muy buena. Brilla bastante. Obviamente los golpes de calor o de explosión, entre comillas. Porque no está haciendo daño de explosión. Está metiendo calor directamente. Está bastante bien. Y bueno, brilla mucho si le metes velocidad de ataque, pienso yo. Con velocidad de ataque, esta arma queda hermosísima. Si le metemos más velocidad, hasta qué límite la podemos llevar de velocidad de ataque. Pero bueno, ahí les dejo, chicos. Ahí les dejo divinamente. Esto para un cap level viene bien. El daño yo sé que va a estar. Y recomendación, de pronto nos tiremos algo con enemigos un poquito más altos cuando estemos en algún directo. Pero a ver, lo veo difícil porque la verdad los directos que hacemos nosotros son bastante cortos. No me daría el tiempo para llegar a un cap level directo, pero se podría programar en algún momento de nuestras vidas dentro de este canal. Pero ahí los dejo, señores. Me dejan en la caja de los comentarios qué les parece. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok también. Estamos subiendo contenido. Muy, muy atentos. Se me cuidan todos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Y chao, chao.